¡Hola de vuelta! Esperamos que estés aprovechando la Academia TOA y todos los recursos de aprendizaje que tiene para ti. En este video tutorial te enseñaremos a cambiar el idioma de la Academia al español, inglés o portugués. Desde cualquier página de la Academia, al lado derecho del menú superior, encontrarás un link indicando el idioma en el que está la plataforma. Al seleccionarlo, se desplegará una lista con los idiomas disponibles. ES para español, PT para portugués o EN para inglés. Da clic en el idioma de tu preferencia y listo. Otra manera de hacerlo es desde tu perfil. En el menú izquierdo del panel de la Academia, selecciona perfil. Una vez dentro, presiona el botón editar al lado superior derecho. Tienes varias opciones para personalizar tu perfil. Busca el campo idioma preferido, cliquea tu selección y luego presiona el botón guardar. Para asegurarte que has cambiado el idioma, puedes volver a cargar la página para que se refleje el cambio. Ya puedes cambiar el idioma de la Academia TOA. Si tienes dudas, contáctate con info arroba toamazonia.org o visita otros videos de esta serie tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!